la batalla de verdún fue la batalla más larga de la primera guerra mundial y enfrentó a franceses y alemanes durante diez meses en 1916 el grupo de heavy metal sueco sabaton ha dedicado una canción a este acontecimiento gracias a la canción podemos aprender cómo fue esa batalla porque ocurrió esa batalla ahí podemos aprender sobre la primera guerra mundial y gracias a esta canción podemos aprender mucha historia y ver muchas referencias así que te invito a que te quedes en el vídeo porque vamos a aprender muchísima batalla de verdún también conocida como la picadora de carne intro de nuevo traemos a los sabaton al canal y fíjate tú qué sorpresa que han dedicado una canción a un conflicto bélico muy importante europeo del siglo 20 pero en este caso podemos ver que hay cierto enfoque diferente en primer lugar porque este disco está ambientado entero en la gran guerra que es como se llamaba entonces porque no sabían que iba a haber una segunda sino porque están asesorados por in the night el que es historiador que ha estado divulgando en su canal de youtube de great world el avance de la guerra semana tras semana desde el 2014 hasta el 2018 es decir explicando y reproduciendo 100 años más tarde los hechos y también es el que explica sus vídeos de historia junto con los sabaton es decir que las ha asesorado para este disco ya hemos hablado en este canal del origen y principio de la primera guerra mundial lo hicimos con one de metallica lo hicimos con pasendale de iron maiden explicando batallas de la primera guerra mundial pero lo cierto es que no hemos hablado de la batalla más importante la batalla de verdún el resumen más importante es bueno un conflicto de intereses territoriales económicos como todas las guerras básicamente acrecentados por ese imperialismo porque es la época de los últimos imperios y además que todos jugaron la carta del patriotismo entonces también estaba muy en boga el tema del nacionalismo y en fin esos conflictos esas luchas tras el asesinato del archiduque francisco fernando pues se desencadenó este sistema de alianzas y bueno se entró en en la guerra vale todo muy resumido obviamente porque lo importante este vídeo es la batalla de verdún verdún jugó un papel especial que como veis está aquí muy cerca de la frontera en la región francesa de logan se hace lorena y que tiene verdún de especial en primer lugar que es una ciudad muy bonita que oye eso a nivel de estratégico militar no debería aportar mucho pero ya que conquistas una ciudad pues mira eso que te llevas te llevas buenas vistas quizás demasiado frío en invierno para mi gusto pero está muy bien esa ciudad pero también como hemos dicho jugaron la carta del honor del patriotismo y verdún era un objetivo más político más psicológico que militar es verdad que militar también lo era era una ciudad que se había estado reformando preparándose para la guerra es verdad que se había fortificado muchísimo que habían preparado muchísimos búnkeres muchísimas galerías habían rodeado toda la ciudad y francia empezó a decir que verdún era inexpugnable para los de la loxe que no se podía conquistar la propaganda francesa presumía de haber estado fortificando la zona durante meses e incluso decían que el río mosca que es el que pasa por verdún decían que bueno toda esta situación esta situación estratégica incluso hizo que en el siglo quinto atila no pudiese conquistar esta ciudad o sea todo este lenguaje aquí rimbombante todas estas batallas épicas y bélicas para inspirar ese sentido de la nación del no caerán por aquí no van a pasar bueno pues alemania se dio cuenta de esto el comandante eric von falkenhayn que con ese nombre pues ya habréis deducido que era alemán propuso este objetivo al kaiser y dijo el kaiser que adelante que era todo un planazo porque si caía eso caía la moral francesa el 21 de febrero de 1916 comienza el ataque con 16 días de retraso debido al mal tiempo los que estaban en invierno en el centro de europa o sea yo no sé qué esperaban que hubiese aquí un solazo una playa palmera y un de kirik me decir era un poco obvio pero el caso es que hay un retraso de 10 días y comienza con 21 horas de artillería alemana bombardeando sin parar non-stop y recordemos que para aquel entonces alemania tal y como ocurrió en la segunda guerra mundial tenía un potencial bélico muy superior al de todos los demás lo explicamos en el vídeo de sabaton clips of gallipoli por ejemplo se decía que iba a ser una guerra muy rápida una guerra que iban a hacer las trincheras las iban a acabar iban a estar ahí unos días unos meses como muchos y se iba a acabar alemania por lo que fuese sabía que no iba a hacer eso y cuando estuve por los museos de la primera guerra mundial justo por esa zona el 11 de noviembre de 2018 en el aniversario en el centenario del fin de la primera guerra mundial nos explicaron que los alemanes habían creado verdaderos búnkeres edificios internos galerías muy pensadas para pasar ahí años lo cierto es que la triple entente de los aliados francia inglaterra habían cavado las trincheras en plan van a esto se acabará mañana y ya está lo que les pasó mucha factura obviamente y alemania confiaba ciegamente en su artillería pesada en lo que llamaron un termen garis la operación juicio de hecho mirad cómo estaba el fuerte duemo antes de la guerra y mirad cómo estaba después y así tantos pueblos y fuertes de la zona durante tres días los alemanes envisten las líneas francesas hacen pocos progresos y la moral de los franceses está por los suelos el primer día pierden 1800 hombres de 2025 cae este fuerte que os he comentado antes encima por un error burocrático los franceses que no habían preparado bien las defensas pero verdún no podía caer como os digo era un objetivo más político que estratégico así que el día 25 de febrero deciden poner al mando al señor philippe petain que a muchos os sonará por lo que pasó en la segunda guerra mundial pero lo cierto es que él tras la primera guerra mundial él era un héroe nacional el héroe de verdún se le considera el artífice de por el cual ganaron la batalla de verdún los franceses y por eso verdún no cayó por él decidió que había que cambiar la estrategia no se podía mandar a los soldados sin más con cargas locas hacia las ametralladoras que era muy habitual en la primera guerra mundial decidió poner más servicios de ambulancia sin enfermería más rotación de soldados decidió alimentar mejor a las tropas se le consideraba que era el que aportó más humanidad a sus propias tropas en esa batalla se acabaron muchos de los fusilamientos sumarios pensad que en la primera guerra mundial si estabas cargando y te entraba un ataque de pánico te consideraban un cobarde y te fusilaban estos los dos bandos de hecho además fue el primero en crear una división aérea para proteger el cielo de verdún algo que no se les había ocurrido en el momento así que como os digo se se le consideraba el vencedor de verdún y porque digo que esto es sorprendente teniendo en cuenta lo de la segunda guerra mundial dejamos un momento aparcado verdún pero es que estamos hablando de un héroe nacional en aquellos años que luego fue completamente desacreditado porque básicamente fue quien presidió el gobierno la mitad del gobierno francés que colaboró con los nazis cuando alemania en la segunda guerra mundial conquista francia un poco más de la mitad está directamente ocupada pero hay una parte del gobierno francés que depende administrativamente de los nazis y colabora el gobierno de bichy es el que dirige este gobierno francés y colabora con los nazis facilitando extradiciones exportaciones en masa de judíos y bueno desde su punto de vista era porque él prefería digamos que se te queme la cocina que se te queme la casa entera me da una manera de intentar salvar los muebles como podía pero claro este gobierno represalió a la resistencia francesa e incluso colaboró con los nazis en algunas batallas por ejemplo en áfrica cuando los aliados desembarcaron en áfrica para decir venga vamos a entrar por italia y por francia hubo divisiones francesas luchando contra los ingleses y contra los americanos y claro los americanos pensando pero bueno vosotros sabéis lo que es el síndrome de estocolmo pedazo de fenutrios o sea estamos aquí para liberarnos a vosotros y nos estáis disparando pero bueno él acaba la guerra me va a alemania luego vuelve y se presenta para ser juzgado en francia y obviamente se le acusa de alta traición se despoja de todos sus rangos y se le sentencia a muerte pero como en la mayoría de los casos cuando se sentencia a muerte a un señor que ya es un abuelo pues pues no sé no se le mata sino que se le deja vivir aunque en este caso primero en los pirineos en una casa por ahí y luego en la isla de yo de yo cerca de nantes no que es más o menos lo que se hace con todos los desterrados que les mandas hay una islas como hicieron con napoleón en la isla de elba y luego en santa elena como hicieron con los prisioneros ingleses que los mandaban a australia y nueva zelanda o como yo que sé el conde de monte cristo en la isla está cerca de marsella en if y de que se estaba hablando así la batalla verde el hecho de que petán fuese considerado un héroe nacional era todo un logro porque el descrédito de los oficiales durante la primera guerra mundial era enorme tened en cuenta que muchos de estos oficiales salían de academias militares pagadas por ricos por nobles que bueno seguían pensando en estrategias de guerras napoleónicas y que no se adaptaban a los tiempos modernos luego os hablaré un poquito más de esto pero lo sí es lo que sí es cierto es que no comprendieron el avance de la tecnología que entraban los primeros tanques los primeros aviones los primeros cepelines las primeras ametralladoras todo esto de golpe y ellos seguían con con tácticas de cargar poco a poco andando lo que a día de hoy nos parece absurdo pero en su momento fue así hubo un momento de tropas francesas que estaban destinadas a verdún que cuando iban hacia verdún iban balando como ovejas que van al matadero no sólo eso los grandes dirigentes de todos los países estamos hablando de los jefes de estado de todos los implicados eran todos familia menos francia que obviamente es era una república estamos hablando el que de alemania era sobrino del de inglaterra y era primo del de rusia y a su vez era primo desde la austria eran todos medio familia y estaban todos enfrentando a europa en una guerra sangrienta y cruel y sin embargo las clases populares las clases medias estaban ahí en la trenchera luchando a muerte básicamente por nada y entre todo esto va philip petain que pertenecía a esta burguesía esta nobleza y se consigue el apoyo de los suyos no es poco pero bueno luego acabó como acabó philip petain lanza un ataque de furiosos contraataques alimentados por refuerzos que llegan a través de la voie sacré es decir una carrera batida totalmente por la actillería alemana pero que los franceses logran que se lleve por ahí hasta 20.000 hombres al día y entonces se hace popular la consigna il ne passeron pas es decir no pasarán que por cierto sonará porque es esa misma consigna la que se repite en la guerra civil aquí en españa cuando la resistencia republicana está diciendo que no pasarán los fascistas no pasarán gritaban aunque luego bueno pues pasaron pero en el caso de il ne passeron pas de los franceses lo cierto es que los alemanes no llegaron hasta ahí y por eso desde ahí salnotas que mencionan en la letra de sabaton es aquí cuando comienza la batalla de desgaste el general falkenhayn a ver que están parando sus ofensivas pues se pone farruco y pues nada a ver quién aguanta más tened en cuenta que alemania estaba sufriendo un severo bloqueo naval y aún así estaba aguantando bastante bien talla de verdún no se puede entender sin la batalla del son que ocurre más al norte durante el mismo periodo es decir estos diez meses que dura la batalla de verdún tenemos otra batalla que empieza en verano y que acaba a finales de verano que es la batalla del son en la que mueren 600.000 alijados y 400.000 alemanes un millón de personas y esta batalla estaba pensada para digamos de expresionar no sé si existe esa palabra la batalla de verdún abrieron un nuevo frente por el norte para que las tropas alemanes pudiesen dividirse y tuviesen que ir a defender otro flanco y así de esa manera pues liberar un poco la presión sobre verdún y en esta batalla del son por cierto no ganó absolutamente nadie se puede considerar que bueno cumplió su función de apoyar ese frente psicológico de verdún pero lo cierto es que ahí no hubo una batalla decisiva ni una derrota decisiva se mantiene esa guerra de desgaste durante meses y van conquistando fuertes sin embargo ya primeros de julio el comandante falkenhayn el alemán que os he dicho antes pues ordena los suyos en vez de pasar al ataque como está preocupado por el frente del son ordena pasar a la defensa y es en estos momentos también donde la contraofensiva francesa se complica porque empieza a entrar otro elemento bélico en la guerra que es el gas que crearon los alemanes que no era ni el gas mostaza en el gas salín todavía era un prototipo de gas de todo este tipo pero eso empezó a complicar más y más la guerra también al final en diciembre de 1916 los alemanes se retiran 5 kilómetros de esa línea de frente en plan bueno ya volveremos más tarde y el caso es que bueno se finaliza esta guerra este frente de verdún el caso es que finaliza tras 303 días de batalla este frente de verdún esta batalla con medio millón de franceses muertos y 400 mil alemanes francia había pagado un altísimo precio por mantener ese frente por mantener esa victoria es bueno mantener ese honor que hay que decirlo pero bueno alemania también pues había pagado un precio igual de horrible para intentar vulnerar esa mentalidad francesa los alemanes no cumplieron su objetivo pero bueno los franceses sacaron una conclusión de esto era que si ganamos en guerra de desgaste pese a que la maquinaria alemana sea muy superior nosotros lo que tenemos que hacer es bueno fomentar esta línea de defensa en caso de conflictos futuros así que aparece un tío llamado andré maginot que se las ve venir y dice igual alemania le da por intentar volver por aquí así que vamos a crear la línea maginot que es una línea de búnker es de muchos kilómetros a lo largo de la frontera pero bueno tampoco se sirve mucho porque los nazis pasaron por otro lado pero bueno y bueno muchos habréis observado que tengo aquí un casco de la primera guerra mundial se trata de un casco modelo adrián m15 que es el que usaban las tropas francesas en la primera guerra mundial y porque yo tengo esto bueno pues porque mi bisabuelo raúl mi bisabuela de la familia de la rama francesa pues le tocó luchar tanto la primera grande al como la segunda y sobrevivió a los dos y conservó su uniforme y sus cascos otro día os enseño su casco del m25 de la segunda guerra mundial el caso es que este es el de la primera y os hablaba antes de que había un desfase de mentalidad con de tecnología al principio de la guerra ninguno de los dos ejércitos tenía cascos de metal tenían cascos que eran como el gorrito este de los uniformes y con eso iban contra las ametralladoras absurdo y el caso es que decidieron ponerse a hacer cascos obviamente esto es para parar metralla esto si te pagan un tiro aquí te matan pero bueno y también tenía este refuerzo de aquí que estaba pensado para si te metían un espalazo o un palazo en este caso aquí pues si te lo dan muy 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 fuerte te podían matar igual partir el casco incluso hundirlo en tu cabeza entonces tenía aquí un refuerzo para que patinase ese ataque que te podían lanzar aquí esa era la mentalidad aún de pensar mucho en cuerpo a cuerpo que hubo mucho combate cuerpo a cuerpo también por el caso es que aquí os enseño este casco que como os digo ahora de mi bisabuelo raúl y que según mi madre decía que su abuelo es la persona más bondadosa que ha conocido en su vida muchas gracias mamá por la parte que nos toca a mí y a mis hermanos porque nos has conocido también y no hablas también de nosotros pero bueno no se me apetecía enseñaros lo molaría mucho en los vídeos tener así un fondo con cosas históricas no no sólo bélicas también vamos a poner los libros o lo que sea pero cualquier caso esto es bueno es una rique familiar que entonces estaba pintada de azul ahora simplemente se ve el metal pero bueno y el caso es que con esto pues iban ahí en la batalla de verdún batalla en la que alguno dirá oye tu abuelo lo dicho ahí bueno lo cierto es que el 98 por ciento de las tropas francesas pasaron por verdún en algún momento es una batalla que duró un año había mucha rotación y si a todos los tocó pringar en verdún fin este vídeo creo que me lo ha currado mucho y que se merece que lo compartas que le des un like que te suscribas que le des a la campanita lo de siempre pero sobre todo que lo compartas si conoces a algún fan de sabatón pásale este vídeo le va a gustar mucho si conoces a algún fan de la historia militar de la primera guerra mundial pásale este vídeo y si conoces a alguien que haya sido desterrado a una isla oa otro planeta pues le puedes pasar también este vídeo que seguro que le interesa también muchísimo muchas gracias por estar ahí recordad leer los comentarios porque siempre hay gente que aporta más información que matiza algún dato y que siempre complementa todo lo que comento en este vídeo así que pasaros por los comentarios también y por ponerlos algo que yo intento leeros a todos lo intento muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene un saludo enorme